¡Primer round! ¡Brenda pelea, señores! Las últimas indicaciones del referee. El referee le propuso un abrazo. Espero que no hayan muchos abrazos en la pelea. Que no hayan mucho clinch. ¡Vámonos entonces! Comenzó. A sonar la campana, primer asalto del combate. Junto a Marial Espirosa. Un buen cross. Y el Iron Boy Iván Calderón. Ahí está a la izquierda de Vadillo. Ya mandando la primera señal de alto voltaje en este combate. ¡Iron Boy! Bien. Sí, y ahí empezó a soltar las manos sin estilo. Simplemente tirando muchas voladas. Vadilla. García está viniendo bien viva con las manos arriba. Viendo las manos que están entrando. Yo creo que aquí tienen que tener cuidado. Ambas peleadoras como están sacando la mano. Y que quien está protegiéndose más con las manos arriba. Muy bueno. Vadillo está esperando que García entre... Vuelve a la guardia derecha. Está esperando que García entre su distancia para tirar los volados. Lo anticipó desde el primer golpe que tiró. Ha quedado lejos. García con buen movimiento de cintura. Pero ahí ya se lleva el golpe curvo. Alejó. A la cabeza. Reclama que es atrás. Pero dicen no, no, no. Qué buena mano. Ahí está Vadillo. Lo que le tira es alto voltaje, señores. Cross de izquierda. Excelente. Sale muy bien ahí de la doyadero. Genial. No me gusta que baja mucho las manos Vadillo. Muy sobrada, parecería. Claro. No debería de menospreciar aquí. Muy bien. A la finita García. Excelente. Tira el volado ahora. Cuidado con la cabeza. Buen aguardia. Buen aguardia. Segundo round. Regreso con ustedes. Termina el primer asalto. Comenzó. Revisamos. La Marie Carr después de este round. Un buen round. Más agresividad de Vadillo. 10 puntos para ella que logró conectar más golpes que su oponente. García moviendo bien la cintura, pero sin poder meter las manos a la humanidad de Marilyn. Bien. Se acerca bastante García. Iván. Acorta la distancia. No le teme al fuego, señores. Va con la mano derecha. No García, si tú te vas a llevar por este asalto que pasó, si no vas por estilo, ella se lleva la mejor parte. La otra, pues, ahí estamos viendo lo rápida que está. Se le hace incómodo por ser chiquita. Muy bueno. Pero va a llegar un momento que le va a entrar. No me gusta el estilo de Godilla. Muy abierta. Lo que tira son manos abiertas. Pero el estilo de García me gusta. Aunque no tengo un récord mejor. Pero me gusta como goceador. Mejor estilo. Mejores combinaciones. No sé. Me gusta más García. Qué buena mano. Tiene una postura también, Iván. Corriendo al poder. Vadillo como que no... Sí. Sobrada, ¿no? Más lenta también. Más lenta también. Esta forma de agacharse. Cruz de izquierda. Correcto. Se ve que rehidrató bien. Pero en este round me está buscando ya cómo está entrando el ritmo García. Y para mí se lo está llevando. Y ya está. La espera, Vadillo. Domina el combate. Manos arriba de García ahora. Ataca con fortaleza. Claro. Salió más decidida en este segundo asalto. Eso es lo que tienen que hacer. Peleadores que están ahí buscando cómo impresionar. Aprovechar una ventana. Sacar su condición. Sacar su... Su campamento. Temprano porque... Son rounds de dos minutos. Buena guardia. Ahí está de nuevo. Último segundo, señores. Ahí está Vadillo. Tercer round. Comenzó. Un buen cross. Un buen cross. Un round cerradito que casi se lo roba a Vadillo con ese cierre. Pero se lo estoy dando a García. La vi con mejor ritmo. Llegando con combinaciones. Vadillo lo que tiene es que esos golpes curvos los acompaña con mucha fortaleza. Se ve que ha rebotado. Pero García está metiéndole las manos poco a poco. Que estamos en este tercer asalto del combate, señoras y señores. Moviendo la cintura ahora. La finita García. Muy bueno. Tira a la izquierda ahora Iván. Aquí está metiendo presión. Sin embargo, García tratando de tener la iniciativa en este combate. Parejo. Tirando por el ritmo de ellos. Ha volado, tirando. Buenas combinaciones de parte de García. Ay, ay, ay. Fuertes combinaciones de García. Ahora poniendo la presión. Tirando más golpes. Pero Vadillo lo que está tirando para traer un solo golpe. Si lo está obviendo. Un golpe de cada mano. Pero García le tira tres, cuatro, cinco golpes detrás. Genial. Pero le facilita las cosas a Vadillo. Cuando le baja las manos a una peleadora tan rápida como García. Le hace más fácil el trabajo. Sí, lo inter... Claro. Pero lo interesante es cómo se va a puntuar. Porque los golpes que tira Vadillo sí conmueven a García. García no mueve mucho a Vadillo en esta ocasión. Sí, con ese uno, dos. Al final la condición física va a pesar muchísimo. Hay que ver si Vadillo no se siente lenta en los últimos episodios. Yo sí la veo más lenta y más pesada de lo habitual. Quierdi derecha de Vadillo. Le tiró alto voltaje ahí. Bueno. Cuarto round. Regreso con ustedes. Comenzó. Mariales, te están dando trabajo acá. Bueno. Están dos guerreras. Un buen cross. Buenos rounds. Buen aspecto. Cuarto asalto del combate como estuvo la Mari Karen el tercero. Un buen boleado. Mira, es un round que pudo ir para cualquier lado. La verdad, se lo estoy dando a García porque tuvo más volumen, tuvo más combinaciones. Está poniendo la presión. Pero no hay que descartar que Vadillo está contestando bien con uno o dos golpes. Pero fortaleza. Un 10-9 para Vadillo en este round. No lo descarto. No me gusta como esos jueguitos que hace con la mano. No sé cuál sea. O esa risa hacia el oponente. Bueno, a mí, para mí el deporte sobre todo conlleva respeto. Y la rival, pero quizás sea su estrategia para sacar a García de concentración. No, está muy concentrada García, ¿eh? Aquí la clave para García Iván es mantener ese ritmo, mantener ese volumen de golpes. Parejo. Sí, sí, mantenerlo y poner la presión que ella tiene en algún momento. Vadillo se va a sentir cansado. Va a pararse. Y la rapidez de García, como ahora, va a empezar a llegar a su punto. Cross de izquierda. No me gusta peleadoras así cuando están tratando de burlarse. Sí, correcto. Domina el combate. Pero hay otra cosa. Esa mano lo que hace con la mano derecha, como que ven. No entiendo. Sí. Los cambios de guardia de Vadillo pueden ser peligrosos. Cambiarse de guardia constantemente no es para cualquiera, ¿eh? Y ahí puede aprovechar García. Cuidado ahí. García está aprovechando toda la oportunidad que le dan para meter manos. Mira, y Vadillo se está quedando. Buena guardia. Poco volumen. Sí. Azul, derecho. Último segundo de este asalto. Quinto round. Comenzó. Tremenda pelea la que estamos teniendo. Bueno. Revisamos la tarjeta de Mariale. Un buen cross. Me sigo decantando por el volumen de García, mejores combinaciones. Vadillo está esperando con un solo golpe. La fortaleza está de su lado. Pero hay que tener actividad en el ring, sobre todo en dos minutos. Buen combate. Iván, aquí estamos en este quinto asalto del combate. Hay que estar y decimos, no hay quinto malo. Vamos, aquí está. Una gran pelea, Iván. Yo creo que García ha ajustado muy bien. Se está sintiendo más cómoda. Está entrando con más confianza. Muy bueno. Muy bien. Muy bien. Para García, este asalto ha sido como si fuera el primer asalto de ella. La misma presión. No le he bajado el botón. Sigue matiéndole la rapidez, como lo estamos viendo ahí. Está haciendo correr a su rival hacia atrás. Ay, ay, ay. Buscando solamente cómo dar esos golpes. Entiendo que García ahora es que está agarrantando ella. Es que el intercambio de golpes. Croce. 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 Siguen estando potentes las manos de Marilyn Badillo. Pero son muy pocas las que saca. Y vean cómo García está hacia enfrente como carrito de cuerda. que justamente le acaban de dar vuelo. Ahí está. No baja la intensidad. No baja el voltaje, García. Muy bien. Busca el cuerpo ahora, Badillo. Se agacha demasiado por momentos, Badillo. Ahí está con la mano derecha. Últimos segundos. Buena guardia. La lleva hacia atrás ahora, la finita García. Sexto round. Un round complicado ese. Una pregunta, Mariale. Hay rounds de cortesía, Mariale. Bueno. No espero que el juez de hierro esté aprobando lo que he dado. Para mí se lleva el round García, el quinto round. Badillo se está quedando. Tiene que soltar más manos. Le pedían en la esquina el upper y tirar un poco más a la derecha. Veamos si puede ajustar. Pero yo ya la veo un poquito frustrada, cansada. Y es que vean cómo García no da el paso atrás nunca. Pero Iván, cuando estás en esta plataforma, un título internacional, yo creo que lo mínimo que puedes hacer es salir a buscar la victoria como lo está haciendo García. Muy bueno. Muy bueno. Así es muy cuando no le siente la mano y no siente peligro de hacerlo. Ella va a estar toda la noche haciéndola. Porque no la ha parado. Alejó. No le sentió la mano. No le sentió pegada de ella. Entiendo que ese va a ser el ritmo de ella. Qué buena mano. Ahí está de nuevo. Va con la derecha García. Cross derecha. Hace rato que no veo a Badillo conectar. Excelente. Hace rato que no veo a Badillo conectar. Un golpe de contundencia. Genial. Se pone de zurda. Domina el combate. Ahí está. Esperaba con la izquierda. Claro. Muy bien. Sí, está esperando meterle el upper. Cuando entra García. Ella la está esperando con el upper cut. Lo ha hecho dos veces ya en este asalto. Le tira a la derecha. Pero responde García. Ha conectado mejores manos de Marín en este episodio. Buena guardia. Uy, qué volado de Marín. Ese sí llegó a destino y ahora el upper. Séptimo round. Las esquinas del boxeo mexicano son... Comenzó. De lo mejor. Un buen cross. Muy directo con su lenguaje, señores. Vamos, dos. A las acciones. El séptimo asalto de la pelea. Marial, en tu tarjeta. Este round se lo di a Vadillo por poquito. Por contundencia en la pegada. Sobre todo esperando cuando García entraba para contragolpear. Pero son rounds que se están definiendo por la mínima. Ajá. Muy bueno. El upper está dando buen resultado a Vadillo. Bueno. Se comió cuatro récords de García. Sí. Pero es que el volumen puede hacerla prevalecer. Parejo. Dice que no, Vadillo. No sigue para nada cansada, García. Parejo. Lo decía Iván, parece que es su primer round en el anterior. Y aquí también parece que es el primer round porque sigue yendo hacia enfrente y colocando las manos a la quijada de Vadillo. Que no está soltando ahora. Cross de izquierda. Iván. Excelente. Sí. Lo que estamos viendo acá es dos estilos completamente diferentes. Estamos claros de eso. Pero yo no sé qué tanto le va a funcionar a Vadillo. Buscar un solo golpe de poder. O pongo golpes de poder en un asalto. Claro. Y referí, fíjate cómo ya estamos listos de tantas quejas de Vadillo. Yo sé que García está poniendo la presión. Yo espero que si se llegue a hacer el día de asalto, no haga, no haya esas decisiones de lo que nosotros no esperábamos por el favoritismo, por mantener una invista. Yo creo que hay pese a que los récords negativos necesitan la oportunidad de llegar a darle lo que se merecen. Octavo round. Hace también unos trajes de boxeo espectaculares. ¿Cómo me hizo? Pero que me dice que, bueno, en la esquina de Vadillo está su papá como entrenador. Pero que es un, perdón, exboxeador y entrenador de años en la esquina de Vadillo y Tania tiene a su papá. Un buen boleado. Entonces aquí hay que ver, a Tania le están dando mucho ímpetu de ir hacia enfrente, de presionar, mientras que a Vadillo ya le dan un poquito más de instrucciones técnicas, que creo que le han dado algunos rounds, pero no han sido los suficientes. Mucho abrazo ahí. Mucho abrazo en este asalto para mi gusto. Muy bueno. Tira a la derecha ahora García, la finita. Muy bueno. Es impresionante lo que estamos viendo acá. El ritmo, la constancia. Parejo. Obligando García a que Vadillo responda. Esos pulmones, esa mujer. Qué buena mano. Los necesitaba por lo menos de los tres combates que vimos, necesitaba la mitad de los pulmones que tiene ella. Cross de derecha. Cross de izquierda. Es la que está encendiendo este programa de voceo, de verdad que sí. Genial. La derecha ahora de García. Domina el combate. Ahora otra cosa, Mariale. Ok, Vadillo recurre a los golpes de poder, espera, trata de meter esos ganchos, uppers, rectos, fuertes. Muy bien. Pero yo no siento también que García se inmute, que se detenga, que le baje el ímpe tú también. No, no, para nada. Está presionando. Ahí ahorita me confundí. Vadillo es el que trae a su papá. Disculpen. Y García es el que trae a la zorrita luna. Que le está mandando a presionar. Ve que Vadillo está cansada. Para mí, Vadillo está careciendo de boxeo. Y... No, pero no, Rao. El desgaste de energía de García ha sido impresionante. Brutal. Un buen cross. Vamos a ver qué hace aquí Vadillo. Un buen aspecto. En el centro del cuadernáculo realizamos la maricard. Se hace García más que hace Vadillo. García todavía le queda cuerda. 10 puntos para García. 9 para Vadillo. 7, 8, 7, 4 en mi tarjeta. Quizás un round más que se le pudo haber dado a Marilyn. Pero para mí, la finita va arriba. Oh, 1, 2. Miré con la cara. Ahí va el intercambio. Muchos golpes bajos ahí. Muy bueno. Muy bueno. Señales serias de cansancio. Ya lo avisaba Marial en el round pasado para Vadillo. Pide apoyo del público. Pero... Parejo. Bueno. Sería mejor tirar golpes. Parejo. Sí. Un minuto mental de Iván. Es pelea. Oye, no he parado ese botón de tirar golpes, García, ¿verdad? Admiro su condición, admiro la guerrera aquí, de verdad. Hay muchos de nosotros, hombres, que vemos esta pelea y tenemos que quitarnos el sombrero con lo que estamos viendo hoy aquí. Domino el combate. Ni yo, que tiro golpes, he tenido esa condición que tiene esa mujer. Bueno, al menos que me bajen a dos minutos también a mí, pues, quién sabe. Y quién sabe. Excelente. Ahí está. Muy bien, ahí Vadillo, tirando golpes de poder, aprovechando que García está en las cuerdas. Lo perco está derecha ahora. Buena guardia. Eso es mucho, Vadillo. ¿Quién es potente de Vadillo? Y en la derecha ahora, Vadillo. Décimo round. ¿O sabe algo que nosotros no sabemos, Iván? Sí. Bueno. Vámonos al décimo y un último asalto. Buena pega. Que Raúl se nos viene. Ahí está, Maricard. Un buen boleado. 10-9 a favor de García en el round 9, señores. Mete presión García. Bien. Buen combate. Hacia atrás, Vadillo. Imagínense un knockdown en este asalto. Para ponerle más suspenso. La derecha de parte de García. Responde. Muy bueno. Vadillo, tremenda derecha. Muy buen volado. Levantó la pierna. Ahí está. García. Queda desprotegida. Va encima. García. Y asalto. Parejo. Va a quedar un minuto restante, Mariale. Parejo. Sí. Le dice, Vadillo tiene que acudir al referee. Diciéndole, oye, me está ahogando. Pero mientras el referee no lo separe, García puede seguir tirando y puede seguir sobre ella. Cross de derecha. Cross de izquierda. Ahí está de nuevo. Le mete a la derecha, García. Excelente. Un poco de mejores manos. Vadillo. Se ha quedado mucho de García. Tira a la izquierda. Domina el combate. En el aire. Décimo asalto de la pelea. Décimo y último. Iván. Muy bien. Se nos viene el cierre. Excelente. Se nos viene el cierre y sigue García hacia adelante buscando la pelea, arriesgándose. Venga lo que venga. Ella sabe que por su récord, ella tiene que jugársela toda. Y le están entrando ahora los goles curvos a García. Ay, ay, ay. Uy, qué odio le entró. Dos veces. Ahí está García. Responde Vadillo. Y termina la pelea, señores. ¡Qué espectáculo! Y el Día de la Mujer se extendió a hoy, ¿eh? Dos días de celebración. Ayer tuvimos una peleón en Managua. Hoy en Cuernavaca. Para el que tenga duda que las mujeres dan espectáculo, aquí está otra prueba de que sí lo dan. Y del bueno. Sí, trae gente. Vamos a ver las tarjetas. No sin antes. Fuerte aplauso para la finita García. Y Marilín Vadillo por este gran combate desde Cuernavaca. Hector Hernández 98-92 y Humberto Olivares 97-97. Por lo tanto, su vencedora por la vía de la decisión mayoritaria. Y es la nueva campeona femenil internacional, peso mosca, del CMB... ¡Marilín Vadillo! Si querían más polémica, aquí hay otra más. Una tarjeta empate. Y a 9-7-9-7. Y a 10. 90-x atau 6-6-6. Y a 10.